Hey que paso chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay Ya estamos por concluir Shovel Knight Ahora perro, tranquilízate, acabamos de empezar Como les decía, ya estamos por concluir Shovel Knight Es algo que me pone triste Pero bueno, ya era hora Como les digo, ya era hora de empezar A terminar este fabuloso y bonito juego Y a decir verdad Este nivel está bastante obsceno Tenemos unas ratitas voladoras que nos sacan de Kizui Como le encanta poner esas plataformas que se caen a este juego Pero en fin, les mencionaba que ya era hora de terminarlo A decir verdad, no quería... no puede ser Uff Lo salvé como todo un campeón Como les decía, ya quería terminarlo Pero a decir verdad no quería mostrarles Estos últimos niveles De hecho quería solo poner Pues las batallas contra los jefes Pero dije Tenemos que hacerlo parte de la experiencia Pues para que Valga la pena Y bueno Dije en una de esas Ay, 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 ay Concéntrate, concéntrate Tú puedes campeón Tú puedes Eso Y dije bueno ¿Por qué no dejarlo? Como parte de la experiencia Pues porque Ya son los últimos Ya es el último jalón Ah caray Evolucionó Se puso Rojo del coraje Rayos Este grifo se puso Rojito del coraje Se sonrojó Porque lo vine a ver Ay, como Les iba contando pues Sí, mejor dejé Como les iba contando Mejor Pues sí decidí Pues pasarlo para ustedes Para que Lejos de esa incertidumbre De esa curiosidad Que tienen estos niveles Pues se animen a pasarlo Ustedes mismos también Ya que tengo unos cuantos secretos ahí Que espero darles más adelante Espero contarles más adelante Vaya, lo que sí veo es que Shovel Knight tomó muchas referencias de De Super Mario Para hacer este nivel En cuanto a sus niveles Ay caray Muere perro Vemos niveles movedizos Niveles móviles De escalada Etcétera, etcétera Lo cual se me hace bastante chido Claras referencias Y referencias chingonas Pero en fin Es lo que hay Y bueno También opté por cambiarme la armadura Me puse esta armadura roja Pues para cuidar el orégano Porque quiero hacer el reto De las 50 mil rupias No, ¿qué? De los 50 mil oros Y con esta armadura Por si no lo sabían Pues no te quitan tanto oro Cuando te matan Bueno, a excepción de cuando tienes Bastante oro Como el que tengo yo acumulado ahorita Así que espero que no me maten Y no me despeluquen Todo ese Orégano que me ha tardado ¡Eh! Estos saltan Estos infelices saltan Yo no me lo esperaba Sáquese de aquí ¡Ole! ¡Quítese! 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 ¡Vámonos! Ahorita no estamos para batallar ¡Más desparines! Ok Muero perro Y sí, espero que no nos maten Que no nos quiten Esa ventaja de oro Que tenemos hasta el momento Así que hay que poner Toda la concentrancia En juego Darle tupido como leones Como guerreros que somos Estos también son Son nuevos ¿Son guerreros samurai? ¿Son orugas guerreros samurai? ¿O qué onda? Se ven bastante chidos Se ven bastante chidos Muero perro Traes una katana Yo traigo una poderosa pala ¡Ah! ¡Me salió un gasparín! ¡Órale! Se me puso pesado Este infeliz ¡Ah! ¡Rayos! ¡Pero achúntale! Eso ¡Vámonos! Y viene otro gasparín ¡Ah! Pero usted no aprende ¿Verdad? Oiga ¡Órale perro! ¡Órale perro! ¡Órale perro! Por pesados Y sí Como les sigo mencionando Pues Si me pone Algo triste ¡Oh! Ese también es nuevo Es un arquero Como les sigo mencionando Si me pone Un poquito triste Que ya Tenemos por concluir Este Este juego Pero todo se tiene Que llegar a su fin Todo tiene que concluir En algún momento Así que bueno Ya le tocaba A este poderoso Juego ¡Madre del amor Hermoso! Casi me voy Al carajo Ok Muerto Será un pollo Vamos a ver Ay el respawn El respawn Siempre se me olvida Ay hasta como lo avienta El maldito Ok Nada que no podamos solucionar A concha De toda tu Sabrosura Un pollito Bueno Bueno si valió la pena El golpeteo Pero en fin Vamos a continuar Vamos a continuar Esperemos que no nos maten Y no nos quiten Ese Orégano sabroso Que tenemos ya acumulado Ándale perro Muérase Ay bueno Te preguntarán ¿Cómo conseguí ese estoque? Pues la verdad Yo lo censuré En el video pasado Contra El caballero hélice Porque es un artefacto Muy muy chido Muy muy bueno A ver Aquí siempre hay algo bueno No Y del otro lado Como les mencionaba No se los quise poner De donde estaba Esa ubicación De este artefacto Así que Espero Y que Si ustedes lo juegan Y están con El caballero hélice Pues Creo que Volviendo a ver el video Notarán donde Prácticamente es que está Pero si no Pues ya me dicen Si puede que les ayude Caballerito Ay como me Como odio el respawn Neta Como lo odio Lo odio Con odio Haro Ya muere Te soquete Orale Muera si A decir verdad Esta parte Se ve bastante chida Con esa lluvia Que parece radioactiva Vamos a ver Vamos a ver Que nos dan Aquí Oh Nos dieron una nota Ok Eso me parece Bueno Eh Pero ese es el Del agua No puede ser Mira 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 Son bien montoneros Son bien montoneros Sáquese de aquí Órale perro Sáquese de aquí Órale perro Ay malita sea Como de esas pichas O de esas anclas Pero en fin Vamos a continuar Con la travesía Le mencionaba Que Está bastante Chido Estos niveles O este nivel Porque creo Que ya va Combinando un poco De todos los niveles Que vimos De en show Ah carajo Como me caí Ok Y creo que Tiene combinados Todos los niveles De Shovel Knight Ah caray Creo que no se subió Ah caray Que onda Pero en fin Uy Escalones No puede ser Porque no se subió No la tiene O que onda Ok chicos Magia de la edición Nuevamente Después de haber muerto Unas cuantas veces Como lo notaran Por mi orégano Que Se redujo Drásticamente Por fin Descubrió El por qué Me caía Cada rato Eso me pasó Por no ser Tan observador Como puede notar Pues La lluvia Remoja Pues en este caso Los escalones Y te Da la ubicación De donde están Los que si Son reales Y los que no Así que disculpen Pero yo mismo Me complico las cosas Ya se la saben Tu amigo Legacy Siempre complicándose La vida Pero en fin Ya estamos Prontos Darle con todo Y ver que Jefe Nos toca Nos tocó Black Knight Fíjense que yo pienso Que Black Knight Es hermano De Shovel Porque aparte De ser como que Medio rivales O algo así Tienen esa química Muy muy chida Y no obstante Black Knight También usa una pala Una pala De enterrador De cementerio Y pues Ese traje Ese traje Negro Con rojo Con rojo Pues lo hace Verse increíble Y pues yo también Ando de rojo Hermanito Así que vamos A darle Y aquí la bruja Ya nos complicó Porque Se me hace Que lo acaba De Bufear Con unas habilidades Nuevas y más potentes Así que vamos Vamos a darle Vamos a darle Uf Uf Ajá Tiene super velocidad Ah caray Ah caray Ajá Ajá Bien Ahora ya Ya nos regresa Nos regresa Los Los Las habilidades Tiene alas No puede ser Se ve Impresionante Ey Y donde están Mis alas No sean tramposos Ándale Hasta meteoritos Y toda la cosa Del día del juicio Ah Con que eres Un estuche de munería Estoy también Ahora que te dieron poder Ah Me regresó Las venganas Qué loco Ok Eso está fácil Eso está fácil Eso está fácil Esa super velocidad Es la que Ay pero usted No entiende Verdad Esa super velocidad Es la que me molesta Cuando esquiva Y se pone Bastante molesto El Black Knight También Lances en picada No Si 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 está bien cargado De De cosillas Este Este jarajinho Así que Darle Que se hace tarde Vamos a tomarnos Un refresco Porque quiero asegurar La partida No quiero regresarme Quiero matarlo A la primera Toma Toma Pero no se te quita Ahí tampoco Verdad No se te quita La maña Uno más Uno más Uno más Toma la papá Toma la papá Y en tu cara Excelente La mera verdad La mera verdad No me esperaba esto Si me ha sorprendido Esto llega demasiado lejos Fuera cual posebo esta meta Mira Está Está retorciéndose Nuestro amigo Black Knight Vaya Al parecer Teniendo una meta En común Tanto Black Knight Como Shovel Es rescatar A Shield Knight Ok 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 Ya veo Entonces Si hay una meta En común Tanto como para Black Como para Shovel Y bueno chicos Espero que el gameplay Del día de hoy Les haya gustado Ya saben que yo soy Legacy Nos vemos Hasta la próxima